He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tengo que mantener mi balance pero no fallo Pero ¿cómo fallo tan alto? Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to Usha I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De lo mío Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pumping Trust me but it's like I'm drowning No life, God For your love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo Talk to him Hey Temo que me dejes en el abandono